seguimos con estos documentales y ahora te voy a traer la tercera parte del árbol de navidad y el significado bíblico que tiene que ver con esto y santa claus vamos a ver en la biblia no encontramos ninguna mención al árbol de navidad por lo tanto el árbol o pino con el que muchas familias adornan su hogar durante la temporada navideña no tiene ningún significado bíblico la biblia no prohíbe que pongamos el árbol o pino de navidad y somos libres de escoger si ponemos uno en nuestra casa o no al igual que todas nuestras decisiones debemos ir en oración delante de dios y actuar en obediencia a lo que sentimos que debemos de hacer sin embargo hemos de tener claro que no hay ninguna base bíblica que nos mande o nos prohíba adornar la casa durante la navidad hay algunos versículos de la biblia que parecen indicar que está mal decorar la casa con objetos de madera pero en realidad hablan de la idolatría en isaías 44 4 prohíben específicamente el uso de la madera para esculpir ídolos enfatizan lo absurdo e inútil que es hacer o adornar ídolos de madera para adornarlos esto lo hacían las naciones paganas y el pueblo judío los empezaba a imitar de arriba los cedros y escoge un cipres o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque o planta un pino que la lluvia hace crecer al hombre le sirve de combustible y toma una parte para calentarse enciende un fuego y hornea pan pero también le habrá un dios y lo adora hace un ídolo y se postra ante él así dice isaías 44 14 al 15 la biblia prohíbe todo tipo de idolatría sea la adoración a personas oa objetos de madera o de cualquier material solo debemos adorar a dios nuestro señor y salvador mientras que las decoraciones navideñas sirvan para recordar y celebrar que jesús vino al mundo hay teorías sobre culturas paganas que usaban los árboles para representar a sus dioses por ejemplo el dios de la fertilidad sin embargo se piensa que la historia del árbol de navidad se originó con bonafacio un misionero inglés que fue a vengalizar a alemania entre los años 680 y el año 754 se dice que el corto el roble donde hacían sacrificios audín un dios celta y lo reemplazó por un abeto un árbol que permanece verde durante todo el año lo adornó y lo puso como símbolo del amor eterno de dios dándole así un nuevo significado otro dicen que el origen está en martín lutero pues él promovía el adornar árboles con frutos que representaban el árbol del paraíso y con velas o luces en representación a jesús la luz del mundo la costumbre se arraigó en alemania y de allí se extendió primero a los países escandinavos y luego al resto de europa a través de la historia muchas culturas han utilizado los árboles y las hojas para expresar sus costumbres y tradiciones por ejemplo muchos siglos los alemanes han colocado en sus hogares durante el invierno pinos y adornos con hojas naturales como símbolo de la que la primavera regresará y que el invierno no es eterno lo que realmente importa es la razón por la cual colocamos el árbol de navidad el significado que tiene para nosotros debe ser una decoración que refleje nuestro gozo al celebrar el nacimiento de jesús también podemos usarlo para hablar a otros sobre él porque vino a la tierra y porque murió en la cruz ahora te voy a hablar de santa claus y el significado que tiene en estos tiempos vamos a verlo aunque santa claus es un personaje mítico su identidad está basada en parte en un gran cristiano llamado san nicolás quien vivió hace mucho tiempo nicolás nació de padres cristianos quienes al morir le dejaron una herencia que él distribuyó en los pobres siendo muy joven se ordenó como sacerdote y era reconocido por su compasión y generosidad tenía fama de dar regalos anónimamente y solía arrojar bolsas de dinero en las casas a los necesitados encubierto por la oscuridad de la noche para evitar ser visto y después de un tiempo nicolás murió en diciembre y desde ese día se le comenzó a conmemorar con una fiesta en que los niños dejan comida para nicolás y forjar a su asno se dice que este santo descendía del cielo durante la noche para cambiar estas ofrendas por juguetes y regalos pero sólo para los niños y niñas que se comportaban bien hay muchas versiones diferentes de la leyenda del san nicolás pero recuerden que san nicolás o santa claus no es nombrado en ninguna parte de la biblia pero usted decide si quiere seguir con esta tradición adornar las casas con árboles de navidad y luces para muchos un árbol que presenta la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala al cielo aquí te estoy dejando algunas imágenes sobre la alegría y los coloridos que ponen en las ciudades en estas fiestas aquí tenemos el salvador aquí tenemos el perú y aquí tenemos méxico no hay nada más bonito que celebrar la navidad en familia y sobre todo que dios es el soberano de todas las cosas y esto es para mundo versión yo soy así libera y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.